Gracias a todos los que participaron, chicas y chicos, en escoger mi outfit. La verdad me encantó y miren, así tal cual como se los había mostrado, así me lo puse, solo que me puse el labial rojo. La verdad me encantó, a todos los que participaron les agradezco, la verdad me gustó esa dinámica y pues quiero desearles este día que se la pasen súper padre, que todo les salga muy bonito y que pues el año que viene sea mucho mejor para todos. Ay, disculpen que no hay mucha luz, pues ya es noche, ya es noche, pero pues así fue como quedó. Espero que se diviertan mucho en este día, que se la pasen bonito con su familia, que disfruten y que sea de los mejores. Y que el año que va a empezar, que sea de lo máximo para ustedes y su familia. Gracias por todo, por haberme acompañado y haberme apoyado todo este año y les deseo un feliz año 2023.